Todos me dicen negro, llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen negro, llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Aire mi llorona, llorona de azul celeste Aire mi llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Ay, la luz Vamos, ay, pelados Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso que mi llorona, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso que mi llorona, llorona, cuando al pasar yo te vi Porque me muero de frío, tapame con tu revozo, llorona, porque me muero de frío Ay, la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!